Perdona si no puedo ser sincera, solo en mis sueños te lo confieso Mil pensamientos giran en mi mente, cortocircuito me causarán Ahora mismo quisiera verte, me hace llorar esa luz de luna La luz de luna no me deja plantar, quiero saber qué puedo hacer Uh, qué lindos, coño, eres mi corazón La luz de luna guía mi amor De estrellas mil de la constelación Con alguno y me pregunto, el destino de mi amor De su romance creo en ti, yo sé que el milagro se dará Si es el milagro del amor